... Buenos días, la Presidenta de la República, Lina Boluarte, está participando de la ceremonia de inicio de operaciones de la etapa 1A de la línea 1-2 del Metro de Lima y Callao. La puesta en servicio de esta referida etapa beneficiará a aproximadamente 60.000 usuarios por día, quienes podrán trasladarse los 5 kilómetros desde la primera estación de evitamiento hasta la quinta estación ubicada en el Mercado Santanita, cuya estación tiene el mismo nombre. Al menos 7 minutos se estarán trasladando en estas 5 estaciones. En estos momentos se está presentando un video en donde se están mostrando los beneficios de la línea 2-Lima y Callao. Y los tres horas de viaje que me hicieron, entonces ya van a ver mis niños, la familia, ahí se puede conversar. Cada túnel, cada estación, cada riel es un testimonio del esfuerzo de héroes anónimos y del compromiso, decisión política y puncha del gobierno para culminar este megaproyecto. Para mí estos primeros 5 kilómetros de la línea 2 del Metro de Lima representan esfuerzo, sacrificio, alegría. Este sueño es hecho realidad. La presidenta de la República está acompañada del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Palabras de bienvenida a cargo de la gerenta general de la línea 2 del Metro de Lima, señora Carmen de Olofeo Palomas. Buenos días con todos. Bienvenidos a las instalaciones de la estación Mercado Santanita de la línea 2 del Metro de Lima y Callao. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes en representación del consorcio Metro de Línea 2 en un día tan especial para la historia de esta querida ciudad en la que vamos a poner en operación la primera etapa 1A de esta línea 2 del Metro. Esta infraestructura es el resultado del esfuerzo de miles de personas que vienen empujando, que han empujado y que siguen empujando este proyecto no solamente a nivel de este consorcio, sino del Estado peruano. A día de hoy tenemos una infraestructura de última generación, el primer metro subterráneo automático del Perú que va a ofrecer un transporte seguro, moderno, sostenible, accesible, que va a cambiar la forma de transportarnos en esta ciudad y que además nuestra primera usuaria, va a ser la señora Dina Boluarte, presidenta constitucional de la República del Perú. Espero que lo disfruten, muchas gracias y felices fiestas. Es la ceremonia de inicio de operaciones de la etapa 1A de la línea 2 del primer metro subterráneo de Lima y Callao. A continuación, las palabras del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Muy buenos días a todas y a todos. Señora Presidenta, estimada Carmen, José, perdón. Para nosotros en el Ministerio de Transportes, este es un hito importante, no solamente porque aquí hay una obra, sin duda, con una gran sofisticación tecnológica y de ingeniería, sino porque principalmente esta obra apunta a mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, a reducir, como bien dice el video, el tiempo en el que pasamos en el transporte. Hemos normalizado ya el pasarnos dos horas de ida o dos horas de vuelta transportándonos en nuestra gran ciudad y tenemos que cambiar eso. Las personas tienen que recuperar parte de ese tiempo importante para su vida, para su familia, para su entretenimiento, para su mejora como persona e incluso educación, ¿por qué no? Entonces, creo que esta obra, este tramo que se inaugura el día de hoy, lo que hace es poner en inicio una importante estrategia que vendrá luego con las siguientes líneas del metro que estamos trabajando justamente por encargo de la Presidenta también y los demás tramos que faltan de esta línea. Este es un importante avance, no solo es el tema de que sea un tren subterráneo, que sin duda eso aporta grandes ventajas a la ciudad porque tenemos la posibilidad de desplazarnos más rápidamente, sino que creo que también da el inicio de un cambio en la forma de transportarse en nuestra ciudad. Es claro que el día de hoy hay un antes y un después. A partir de hoy comenzaremos a transportarnos por las líneas del metro cada vez con mayor intensidad y en el Ministerio estamos trabajando para seguir haciendo más líneas del metro para que la ciudad pueda conectarse y pueda tener una reducción de tiempos mucho mayor para toda la ciudad. Muchísimas gracias. Fueron las palabras del Ministro de Transportes y Comunicaciones Raúl Pérez Reyes y ahora brindará su discurso la Presidenta Dina Boluarte Señora Dina Ercilia Boluarte-Segana Es el inicio de operaciones de la etapa 1A de la línea 2 del metro de Lima y Callao. Señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Presidente Ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, señora gerenta general de la línea 2, distinguidas autoridades y funcionarios, señores de la prensa, señoras y señores. Para mí, como ciudadana que ya hace tantos años vive en esta capital, es emocionante poner la tarjetita en el vagón y avanzar lo que hace cuatro meses habíamos dicho. Estoy tan emocionada hoy día porque todos seremos parte de esta historia tan importante para Lima, para el Perú, porque creo que los peruanos tenemos que aspirar a que nuestra capital, pero sobre todo nuestro país, se asemeje a otros países desarrollados. Tenemos las capacidades, tenemos los recursos, lo que siempre ha faltado creo que es decisión política y honradez para hacer las cosas en la línea de tiempo que corresponda hacer. Este primer tramo del tren subterráneo permitirá, como ya lo dijo el video, llegar en estos cinco kilómetros, que antes significaba media hora o un poco más, siete minutos. Y el resto de tiempo ya hemos visto también, puede ser dedicado a nuestros hijos, a nuestra familia o a otros quehaceres que ayuden en el desarrollo personal. Este avance de trabajo de este tren subterráneo estaba destrabado, mejor dicho, estaba trabado hace 11 años. Por eso digo, cuando hay decisión política, y aquí yo quiero recordar a nuestra querida Paola Lazarte, ministro, si me lo permite, ella tuvo que tomar decisiones firmes, como por ejemplo, poner a un nuevo jefe frente a la ATU, que con esa firmeza y esa valentía firmara los documentos para hacer realidad este proyecto. Porque los peruanos y las peruanas no podemos ser traba para el desarrollo de nuestro país, claro, dentro del marco legal, dentro del concepto y total lucha frontal contra la corrupción. Necesitamos funcionarios valientes, eficientes, honestos y honrados, que quieran y busquen también ser parte de esta historia y buscar el desarrollo de nuestro país. Este primer tramo de cinco kilómetros de la línea dos unirá cinco estaciones que están ubicadas en los distritos de ATE y Santa Anita. Y seguiremos avanzando, porque esto llega hasta el Callao. Y es muy importante cuidar la línea de tiempo. Si decimos, como hace cuatro meses, en diciembre empieza la marcha blanca de este primer tramo, estamos acá, cumpliendo esa promesa, porque hoy día y tres meses en adelante, nuestras hermanas y hermanos de la capital que hacen esta ruta a Santa Anita-Yate podrán disfrutar gratuitamente en esta marcha blanca de este primer tramo. Y seguidamente seguiremos avanzando hasta concluir el trabajo y llegar al Callao. Y como dijo el ministro, seguiremos avanzando en más metros. Y a manera de broma, permítanme ustedes, a alguien le preguntaron, oye, ¿y tú si estuvieras en el último minuto de tu vida, qué pedirías? ¿Cuál sería tu última voluntad? Y él dice, bueno, que créeme en mis restos y que mis restos lo echen en la Javier Prado, porque es ahí donde he pasado el mayor tiempo de mi vida. Así que tenemos que evitar que eso suceda para que los hermanos y hermanas, los ciudadanos, los que salimos a trabajar diariamente, podamos llegar en el tiempo necesario a nuestro trabajo y no llegar al trabajo cansados luego de dos horas de viaje, respirando ese smog, hasta con dolor de cabeza, hasta con fiebre, se llega muchas veces al trabajo y tenemos que ser productivos en el trabajo, porque también algún economista muy importante, el Tomayo dijo que las primeras cuatro horas de trabajo son las más productivas y eso es lo que tenemos que hacer para que todos podamos producir de manera eficiente y en el trabajo tengamos buenos resultados. Yo no quiero cansarlos más, estoy emocionada en que me den la tarjeta, ya lo dijo la representante de la empresa, y arrancar estos siete minutos, voy a tomar el tiempo para que lleguemos a estas cinco estaciones en el tiempo que hemos dicho. Solamente decir que este gobierno es de hechos y no de palabras. Misión cumplida, hoy arrancamos. Muchas gracias, buen día. Fueron las palabras de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, quien está resaltando la importancia de esta obra. Le acaban de entregar la tarjeta para que pueda hacer uso e ingrese al primer vagón, convirtiéndose en la primera usuaria de viajar en este importante medio de comunicación. En estos momentos se va a realizar el elevamiento de la placa de esta importante obra. Con la develación de la placa se da por inaugurada este primer tramo de importante obra que corresponde a cinco estaciones. Las cuales son el Mercado Santanita, la estación Mercado Santanita, a la señora Presidenta de la República por parte del señor Ministro de Transportes y Comunicaciones. El Ministro de Transportes y Comunicaciones ha hecho entrega de la tarjeta a la Presidenta de la República, con el cual podrá ingresar a utilizar este servicio. Debemos precisar que hoy se inicia la marcha blanca que durará por tres meses. Es decir, las personas que adquieran esta tarjeta podrán utilizar este servicio totalmente gratis durante tres meses. La Presidenta de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. La Presidenta de la República está ingresando hacia la primera estación, el cual se está poniendo en ejecución esta mañana, y de esta forma se convierte en la primera usuaria de ocupar este servicio en la primera etapa 1A de la Línea 2 del primer metro subterráneo de Lima y Callao. Con estas imágenes nosotros pasamos a la programación habitual de TV Perú.